Buenas noches, hoy nos encontramos en el Teatro de la Música Cubana, acá donde se goza como nunca. Les habla Lachini, hoy tengo unos invitados especiales. Por acá los tenemos, pasen por aquí. Hola. Pablo Banchero, Graciela Rapari. ¿Cómo están chicos? Muy bien, acá en el Teatro de la Música Cubana. Un viernes a pura cubanía, dando clases y haciendo bailar a la gente. Así es, todos muy contentos, la verdad que hemos tenido una muy buena clase y bueno, vamos a esperar a ver. Chicos, quiero que me comenten, ¿cómo comenzaron en esto de la música cubana, de la cultura? Quiero que me cuenten así, rapidito. Bueno, yo arranqué hace 15 años más o menos, arranqué como cualquier alumno. Después me gustó mucho y me dieron condiciones para arrancar para la clase. Y así me inicié hasta el día de hoy. Así que ya camino largo, casi 15 años en esto, que se metió adentro y no se fue más. Hasta el día de la fecha. Qué lindo. ¿Vos, Graciela? En mi caso hace muchos años más, no quisiera decirlo. Pero sí, yo ya llevo 25 años dentro de la música cubana. Mis orígenes son el folclore argentino y bueno, la música cubana me pegó. Y acá estoy dando clase hace 20 años. Nos pegó como a todos, nos parece, ¿no? Bueno, y que, sí, en general, es verdad, es verdad. ¿Y harían un taller en Uruguay? ¿Harían un intercambio? Obvio, ¿cómo que no? Sí, por supuesto. ¿Conocen un poco de la música ahí uruguaya, algo? Conocó el candombe, nada más. Sí, igual fue. ¿Salsa no...? Los he visto bailar salsa. Yo no tanto Pablo, ¿dónde te podemos encontrar? Bueno, mi perfil es Pablo Banchero En Instagram es Pablo Baila Argent Cuba Y bueno, le doy clases en muchísimos lugares Si entran a mi perfil van a poder ver toda la información De lunes a domingo Generalmente que estoy dando clases en distintos lugares De acá de Capital y Zona Sur Perfecto Yo me dedico solo a Capital Federal Mi Instagram es Graciela Rapari, fácil Y también ahí se van a enterar donde doy clases Y ver mis videos Buenísimo, chicos, bueno, muchas gracias Les dejo que sigan bailando, disfrutando Saludos a toda la gente que nos está viendo de ahí Saludos para Uruguay Arriba la música cubana Muchas gracias chicos, bueno Y acá tenemos al organizador Que pase por favor, el organizador Gustavito, ¿cómo estás? Bueno, quiero que me comentes un poco Cómo inició este proyecto De hacer acá el teatro Las clases Y bueno, nada Nosotros tenemos un evento que era muy importante Hace siete meses atrás Que bueno, desgraciadamente el lugar tuvo que cerrar Y buscando, buscando Encontramos ese lugar que sabemos hace mucho tiempo Y bueno, nada Hablamos con los presidentes de la asociación de acá Y nos permitió hacer el evento Que recién está arrancando Estamos viniendo de la pandemia Viste, la gente está dura todavía con el tema de salir a dar clases A tomar clases, esas cosas Y nada, estamos en esto Así que esperando que pronto podamos volver a tener el evento que teníamos antes Buenísimo Invitarlos, invitar a la gente de Uruguay para que vengan acá Tienen que venir todos de Uruguay para acá A bailar salsa cubana Acá tenemos al mejor DJ Adrián Elcani Que pasa música Va a Cuba y pasa música en Cuba Cubana O sea que es humbroso Bueno, nosotros nos desvivimos Porque la gente que viene a este lugar Y a donde nosotros organizamos Que la pase bien Es como una gran familia De hecho, el que nos está filmando También le dimos un gran favor Un día, una anécdota cortita Vino una vez al evento que nosotros organizamos Y empezó a sacar fotos A los 10 minutos teníamos más de 200 vistas Gracias a este hombre que está filmando Y bueno, y en verano metíamos más de 30 personas Explotaba el lugar que hacíamos Y ahora estamos arrancando Como nos permite, de a poquito Pero sé que en el verano vamos a estar funcionando a pleno Espero que sí, la verdad que es un éxito Las clases Así que, véganse Desde Salsa Mega Le mandamos un saludo grande a todos Acá desde Buenos Aires Y bueno, nada Dirección de... La calle, la dirección del lugar Es Luisa Peña, 1442 Capital Federal, Buenos Aires Bueno, y un saludo grande para todos los uruguayos Siempre son bienvenidos De hecho, hoy hablé con un uruguayo Que le gustó el lugar Y quiere hacer plena Hacer un evento parecido al nuestro Pero con música de plena No sé lo que es, perdón Pero bueno Así que, todos bien con Uruguay Y vengan todos Y invítennos que vamos nosotros también Eso Bueno, muchas gracias Gustavito Un gusto Muchas gracias Y nada, síganos en saocolatino.com La primera radio de la música cubana ¡Gracias! ¡Gracias!